Y hablando de los portuarios, este 14 de octubre, el viernes, se estuvo inaugurando el vacunatorio de la cooperativa, perdón, de la Mutual Portuaria, 21 de diciembre, que tiene que ver con la cooperativa portuaria. Esto fue en Hipólito Yrigoyen, 1292, de la ciudad de San Lorenzo. Para que nos ilustre más al respecto y sobre las funciones que cumple la cooperativa, vamos a hablar con Lucas Menoyo, que es director médico de la misma. ¿Cómo estás, Lucas? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. Mucho saludarte. Gracias por atendernos. Bueno, esto está en San Lorenzo, ¿no? La cooperativa. Bueno, tiene que ver con la Mutual. La Mutual está en San Lorenzo. La Mutual, sí. La Mutual, el 29 de diciembre, que es una entidad hermana de la cooperativa portuaria, está en San Lorenzo, la edición que recién mencionaste. Y, bueno, el viernes pasado pudimos inaugurar el vacunatorio, que es un proyecto de varios años que se logró ahora cada vez un convenio con la provincia, lo cual nos deja habilitados para aplicar todas las vacunas de calendario, tanto dentro de nuestro vacunatorio, podemos llevarlo también, lo que es extramuros, es decir, hacer campañas en otros lugares. Claro. Claro. Principalmente abarcan todo el cordón industrial, ¿no? El vacunatorio es abierto, es un espacio de salud pública que funciona dentro de la Mutual y es abierto a todo el público en general. Cualquiera que se acerque va a recibir lo que corresponda según lo que está registrado en el sistema, en el sistema de vacunación, lo va a recibir prácticamente. Exactamente. Adultos como niños. Es importante recalcar siempre que la vacunación no termina en la niñez, continúa durante toda la vida. Claro, sí, sí, es un problema que tenemos algunos que no hemos olvidado del calendario. Mucho. Sí, 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 sí. Pero bueno, es abierto a toda la comunidad, o sea, trasciende la frontera de lo portuario y está abierto a la comunidad, eso es importante. Sí, así es. La clínica del Centro Latino de Diciembre atiende la mayoría de las obras sociales, precisamente tenemos 60 convenios, y bien más apuntando al portuario se abre a todos los autores de salud. Claro. ¿Cuántos asociados tiene la Mutual? No, en la Mutual no tiene asociados directamente, trabaja con las obras sociales, principalmente las asociados portuarios y después todas las que tienen afiliados en la región, pero el convenio es con las obras sociales prepagas y también atiende RT, y a través de eso atiende gran cantidad de gente. Tenemos guardia de pediatría, que es la única en la región, privada, y guardia de adultos, 24 horas con radiología. Ah, guardia de 24 horas. ¿Desde cuándo existe la Mutual? La Mutual, no me quiero equivocar porque entré hace menos de un año, pero más o menos en el 2015 está funcionando. La actividad que realiza, que lleva adelante la Secretaría de Salud, tras el Centro Medio. Claro, claro, claro. Como para apoyar de alguna manera la actividad de la cooperativa portuaria, de trabajos portuarios de Puerto Jánza Martín. Exactamente. También trabajamos conjuntamente con el Centro Cooperativo de Refuerzo a Emergencias, que es el CREP, la cooperativa que nos da todo el apoyo en emergencias. Tiene emergencias tanto activas aéreas, con helicópteros, Náutica tiene dos lanchas de ambulancias y motos de agua con guardadías y ambulancias. Trabajamos integrados con ese servicio. ¿Qué otros servicios presta a la gente de los trabajadores estibadores la Mutual, además de este tema del vacunatorio? Bien, la clínica de la Mutual, además de las guardias, como mencioné recién, tiene prácticamente todas las especialidades, un consultorio. Tiene dos quirófanos donde realizamos selección pulveratoria de diferentes especialidades, como traumatología, ginecología, cirugía general, urología. Y también hacemos viviendocopía, tanto digestiva, alta y baja. Y tenemos laboratorio, que funciona por la mañana. Tiene cirugía y biografía. No puedo estar viviendo algún servicio, pero en general es eso. Y ahora estamos armando el servicio de odontología, que vamos a tratar de tenerlo en diciembre funcionando. Y hemos adquirido un mamógrafo digital, que está en proceso de arribar. Como no importaba, no tenemos una fecha cierta, pero lo pretendemos para el último trimestre que viene, que va a estar funcionando. Oh, qué bueno. Quizás acá en Rosario no se tiene tanta noción, o no se conoce tanto el tema portuario, porque si bien hay actividad portuaria, pero es menor a la del cordón industrial, que es por donde sale el 80 al 82% de lo que exporta la Argentina. Allí la estiva es preponderante a la hora de hablar de la economía del hogar. Y qué bueno que estén contenidos en lo que tiene que ver principalmente con la salud, los estivadores. Sí, así es. Nuestro fin es seguir creciendo en prestaciones y poder solucionar toda la baja y mediana complejidad en nuestra clínica y, bueno, dar solución a la gran mayoría de los problemas de salud. Tanto en emergencia como en situaciones programadas y medicina preventiva, que es lo que estamos apuntando con estos servicios. Claro, eso quería ir a los objetivos. ¿Qué objetivos tienen para este año y para el próximo? ¿Piensan expandirse hacia otros lugares del departamento de San Lorenzo? No, los objetivos es seguir creciendo en nuestro centro, crecer con más servicios, algunas especialidades más, y extender sobre todo también lo que te mencionaba, el servicio del CREP, poder alcanzar otras zonas. Sí, 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 sí. Muchas gracias por este contacto, Lucas. No, por favor, gracias a usted. Adiós.